La influenza es una enfermedad viral, es una enfermedad ocasionada por el virus de la influenza que va a tener diferentes características dependiendo del virus que la esté ocasionando. Generalmente son enfermedades leves que cursan con algo de flujo nasal, puede tener algo de tos, generalmente seca, ocasional, fiebre leve, poco intensa, malestar general y generalmente así se manifiesta la influenza. En la epidemia anterior que tuvimos con influenza del virus de la influenza H1N1, fue un virus nuevo que no se conocía previamente y que por lo tanto ocasionó ciertas dificultades tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, precisamente porque no lo conocíamos como se comportaba y no conocíamos previamente su tratamiento. Es por eso que tuvo un alto impacto en la sociedad, incluso con alto índice de mortalidad por las complicaciones que estaba ocasionando el virus.